Bienvenidos. Hoy vamos a ver los mecanismos de defensa en específicos y específicos de nuestro sistema inmunitario. ¡Vamos a ello! ¿Te imaginas un lugar donde todo el año se está entre 35 y 37 grados centígrados? Donde hay agua abundante y toda la comida disponible que uno desee. Pues no está muy lejos. Estás en él. Es tu cuerpo. Nuestro organismo es para los microorganismos patógenos el lugar ideal donde poder tener una temperatura óptima de crecimiento. Y todos los nutrientes necesarios para poder crecer y multiplicarse, invadiendo nuestros tejidos y produciendo enfermedades. Cada día estamos expuestos a millones de ellos. Para evitarlo, contamos con un sistema defensivo que nunca descansa y que impide no solo su entrada, sino también es tan especializado que es capaz de luchar contra ellos de manera específica y recordar contra quienes ha luchado. Ese sistema defensivo es lo que conocemos como sistema inmunitario, formado por un conjunto de células y moléculas que nos ayudan a crear inmunidad frente a agentes que el organismo reconoce como extraños. Pudiendo ser estos desde un germen hasta células de otros individuos que hayan podido ingresar como por ejemplo a consecuencia de una transfusión o un trasplante. Cuerpos extraños como el polvo, el polen e incluso en ciertos casos atacando las propias células del organismo como es el caso de las enfermedades autoinmunes. El sistema EMUNE actúa a través de mecanismos de defensa inmunológica, que actúan a tres niveles y se ponen en marcha de manera consecutiva, coordinada y cada una es más específica que la anterior. Podemos distinguir entre ellos los mecanismos de defensa inespecíficos, primarios y secundarios, y los mecanismos específicos o barrera terciaria. Veamos en qué consisten cada uno de ellos. Los mecanismos de defensa inespecífica se les denomina también innatos, puesto que nacemos con ellos. Y son inespecíficos porque nos protegen de la misma forma contra cualquier agente patógeno o sustancia extraña sin haber tenido que estar en contacto previo con ellos, para desencadenar la respuesta inmunitaria. Además, son de acción inmediata. Se pueden diferenciar una barrera primaria y otra secundaria. La barrera primaria está constituida por la piel y las mucosas, además de otras barreras que hacen de escudo para evitar que cualquier agente externo entre en el organismo. Si dichos agentes consiguen superar esta barrera, se encontrarán con otro nivel de protección secundario interno, o respuesta inmunitaria en específica celular, constituida por células de la serie blanca o leucocitos, que son nuestros defensores, utilizando mecanismos de fagocitosis para destruir a las partículas extrañas. En este tipo de protección, la respuesta es rápida y no se genera ningún tipo de memoria inmunológica. Si estas dos barreras no son suficientes para inactivar a los agentes externos, se pone en marcha el tercer nivel de protección, en la que actúa un nuevo ejército de leucocitos y se produce una defensa o respuesta inmunitaria específica, o llamada también adaptativa. El sistema inmunitario, y en concreto unos tipos de leucocitos llamados linfocitos, identifican los antígenos de superficie del patógeno y producirán anticuerpos específicos contra los agentes que hay que eliminar. Esta respuesta tiene la peculiaridad de crear una memoria inmunológica duradera, que es el proceso que permite al organismo actuar ante un segundo ataque del agente concreto de forma más rápida y más contundente. Su acción es más lenta que la respuesta inmunitaria inespecífica, ya que se desencadena cuando se produce un primer contacto con el patógeno. Se pueden distinguir dos fases. Una primera fase o respuesta específica primaria, que ocurre cuando el organismo nunca había estado en contacto con el patógeno y necesita normalmente una semana para empezar a crear suficiente cantidad de anticuerpos para la eliminación de los agentes que han sido reconocidos como extraños. Y una segunda fase o respuesta específica secundaria. Si ya el patógeno había estado en contacto previamente con nuestro organismo, las células de memoria actúan facilitando que la respuesta sea más rápida y duradera. Además, posee tolerancia inmunológica, que consiste en que la respuesta específica reconoce a nuestras propias células y tejidos y solo se activa ante moléculas ajenas extrañas. Cuando falla esta tolerancia, se producen enfermedades autoinmunes. La respuesta adaptativa es también autolimitante. Es decir, una vez que la infección ha cesado, el sistema inmunitario vuelve a su estado basal de vigilancia, pero no de ataque, impidiendo que la reacción se mantenga en el tiempo y mantiene así una homeostasis. ¿Qué tal si repasamos? La inmunidad se crea gracias a la conjunción de dos respuestas de nuestro sistema inmunológico. Las dos primeras barreras que impiden o luchan contra los agentes extraños son inespecíficas. Y existe una tercera específica que reconoce a la gente y crea anticuerpos frente a él. Las células encargadas son fagocitos y linfocitos, como veremos en los siguientes vídeos. Las barreras inespecíficas actúan sin necesidad de entrar en contacto previo con el patógeno, siendo rápida su actuación. Cuando se le reconoce, el sistema inmunitario a partir de los linfocitos va creando anticuerpos específicos, que tardan en alcanzar unos niveles en sangre de unos 7 días y quedan células de memoria que producirán una respuesta más rápida y duradera la próxima vez que se encuentre con el patógeno. Además, la respuesta inmunológica no ataca nuestras células y tiene la capacidad de ser autolimitante. En los próximos vídeos ahondaremos más en nuestro sistema inmunitario. Sigue nuestros contenidos en nuestra página web de Aprende en Casa de la Región de Murcia o a través de nuestro canal de YouTube. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!